Llevan seis generaciones divirtiendo a niños y adultos. Se trata del circo Rudy Brothers con 25 años de trayectoria que vive un panorama incierto en la ciudad de Villahermosa, capital del sureño estado mexicano de Tabasco, donde quedaron varados por las restricciones sanitarias impuestas durante la pandemia ocasionada por el nuevo coronavirus. Esta familia circense de 15 integrantes, incluyendo a dos niños y una mujer de la tercera edad, ha sobrevivido a sismos, tormentas, huracanes, inundaciones, ley de protección a animales y a crisis económicas, pero la pandemia los dejó sin espectáculo. Están varados, sin comida, con algunos enfermos por las altas temperaturas cercanas a los 40 grados y una plaga de mosquitos. El circo mexicano a causa de esto sí está agonizando. Tenemos apoyo del pueblo, del pueblo que es el que nos ha estado apoyando, pero no nos pueden estar apoyando tanto tiempo. Si esto se alarga meses más, sí corre mucho peligro el circo mexicano. El espectáculo hizo una pausa obligada. Las banderolas sondean como pidiendo auxilio en medio de un campo de fútbol apenas a unos 200 metros del Hospital Regional de Alta Especialidad, que fue reconvertido para atender a pacientes contagiados. Ernesto tiene más de 15 años interpretando a Nikis. Es el payaso del circo y ansía escuchar de nuevo los aplausos. Y esa es la tristeza que da el estar esperando la primera, la segunda y la tercera llamada listos, comenzamos para hacer lo que nos gusta, que es el circo y en estos momentos pues no se puede y no sabemos hasta cuándo, pero tenemos esperanza de que sea pronto para poder decir comenzamos y ver las gradas llenas y las sillas también y continuar con nuestro espectáculo. Con las pocas ganancias que obtuvieron de sus últimas funciones, compraron ventiladores y suficiente diésel para dormir en los camarotes de los tráileres estacionados y en el interior de siete vehículos de utilería se acomodan el resto de los integrantes que toman luz de la red pública autorizados por el delegado del barrio. Aunque no hay espectáculo, han aprovechado la cuarentena para renovar su función. Cuentan con nuevos números acrobáticos y un colorido vestuario para despedirse de Tabasco al concluir la emergencia sanitaria y continuar su gira en Chiapas y el Estado de México, de donde son originarios. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.